En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en España y en otros países se celebra la fiesta de San Isidoro de Sevilla, elegido por eso la lectura propia de la fiesta de este santo. Es un santo quizá menos conocido que otros, pero que fue muy importante. Es el último que se considera padre de la Iglesia, es el último cuyas obras han sido tan decisivas que la Iglesia misma lo ha considerado dentro de ese selecto grupo de teólogos que marcaron con su pensamiento el futuro de la Iglesia. Además, una gloria para España porque en ese momento ya estaba toda la Iglesia católica en España influyendo notablemente en el país. Se había recuperado de la invasión visigoda y estaba dando esos grandes frutos de santidad y grandes frutos de fe que después permitieron, tras la conquista de los musulmanes, empezar la gran obra de la reconquista. Pero no quiero hacer una glosa de este santo por el que tengo un especial cariño, sino también quiero hablar sobre todo de este Evangelio que es el que la Iglesia selecciona para esta fiesta de San Isidoro. El Señor dice que tenemos que ser todos nosotros, no solamente los sacerdotes, no solamente los obispos o el Papa, todos nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Son dos ejemplos que, sin embargo, no son iguales, sino que son complementarios, porque la sal sirve para una cosa y la luz sirve para otra. La sal se echa en la comida para darle un poco más de sabor, no hace falta una gran cantidad de sal, de hecho, si hay mucha sal, no hay quien se coma ese alimento. Basta una pizca, muy poco. Apenas unos granitos de sal y la comida adquiere otro sabor. Uno se puede acostumbrar a comer sin sal y seguramente en determinados casos es obligatorio, pero lo normal siempre ha sido comer con muy poquita sal porque enriquece el sabor de la comida. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, la sal. Aquello que cambia el sabor de la sociedad en la que estamos. Eso fue lo que hizo San Isidoro de Sevilla. Lo que hicieron, no solamente él, sino otros grandes santos españoles, como por ejemplo San Leandro, que marcaron su sociedad, la hicieron diferente. Los grandes concilios de Toledo, que fueron una honra para España y para la iglesia en su conjunto, estuvieron organizados por este tipo de personajes. Eran la sal que cambiaba el sabor de toda aquella sociedad. También nosotros hoy tenemos que ser capaces de influir en la sociedad y, por desgracia, ya no lo somos. Y digo que por desgracia, porque considero que es una lástima que no seamos capaces de impedir leyes inicuas y horrorosas como las leyes del aborto o las leyes de la eutanasia. Cuando algunos pensaban, nosotros no tenemos que influir en la sociedad, se equivocaban. Desde el inicio, desde los primeros cristianos y, sobre todo, desde que acabó la persecución contra los cristianos en Roma, en el Imperio Romano, nos hemos esforzado por influir en la sociedad. No por mandar, no por estar al frente y que los políticos estén a nuestro dictado, pero sí por influir. Repito, si hoy pudiéramos hacerlo, que por desgracia no tenemos la capacidad, la hemos perdido en parte por culpa nuestra. Esa capacidad que tuvieron nuestros predecesores, podríamos impedir leyes terribles como la del aborto. Pero Jesús dice también, vosotros sois la luz del mundo. La luz tiene un objetivo, solamente se enciende, solamente se usa cuando hay oscuridad, y sirve para indicarnos cuál es el camino, por dónde tenemos que avanzar, es decir, para no darnos golpes contra obstáculos que están en ese camino, para no salirnos del camino y precipitarnos en un badén, en una cuesta, en algo que nos haga daño. Pero la luz sirve también para ayudar a otros, la nuestra sirve para ayudar a otros a que no se caigan. Nos sirve a nosotros y sirve a los demás. Tenemos que ser luz, recibimos la luz de Jesús y tenemos que transmitirla. Ser luz para el mundo, luz para nosotros, para no equivocarnos, y luz para el mundo. Y eso solo se puede hacer enseñando la recta doctrina. ¿Cómo vas a ser luz si estás enseñando un camino equivocado? ¿Cómo vas a ser luz si lo que estás dando es humo, es oscuridad? Si lo que estás haciendo es entenebrecer el camino para que la gente no sepa distinguir el bien del mal, y al no saber distinguirlo, haga el mal creyendo que hace el bien, se haga daño a sí mismo y haga daño a los demás. Además, la banalización, por ejemplo, de las relaciones sexuales, o la banalización de la defensa del concepto de la vida, del concepto del género, del concepto de familia, eso, es decir, ese oscurecimiento en temas esenciales, eso hace daño a las personas que practican o que sufren esa banalización, que lo practican o que lo sufren a causa de otros. Pero aquí también dice Jesús otra cosa. Dice que la luz tiene que brillar ante los hombres, pero que esa luz tiene que ser, dice, la de las buenas obras. Brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras. No solamente, por lo tanto, hay que predicar la recta doctrina, también hay que vivir, practicar y ser coherente con esa recta doctrina. No basta la ortodoxia, hay que tener también la ortopraxis. No basta, no es suficiente con que enseñemos bien, eso es lo primero, pero no es suficiente, además de enseñar bien, hay que intentar practicar aquello que enseñamos. Y ahí todos nosotros tenemos un problema, todos, porque este mandato es para todos, ser luz del mundo, cada uno en su ámbito y con su responsabilidad, pero también es para todos el mandato de ser santos, es decir, de que nuestras buenas obras sean consecuentes con lo que enseñamos. Ahí todos tenemos un problema. ¿Cómo podemos dar buen ejemplo siendo pecadores? ¿Cómo podemos hacerlo? Parecería una disyuntiva insoluble de conciliar. ¿Cómo podemos hacer que, a pesar de nuestros pecados, nuestras obras y no solo nuestra enseñanza sirvan de ejemplo, es algo que a todos los sacerdotes, sin duda, nos inquieta o nos preocupa, pero que también debe de preocupar a todos, y es algo que, por ejemplo, los padres que tienen hijos adolescentes padecen y experimentan con dolor, cuando sus hijos, al ser corregidos, les dicen, pues tú también haces esto, lo que sea, ¿no? Pues no sé para qué te sirve ir a la iglesia. Pues el otro día tú me gritaste, o el otro día tú hiciste una cosa que estaba mal, lo que sea. Y esos padres, que están intentando educar bien, esos padres se encuentran sin palabras y sin argumentos. Quizá están siendo juzgados muy duramente por sus hijos, muy probable, es así. Pero puede ser que haya algo de verdad en esa crítica. Esos hijos no entienden que sus padres son seres humanos, y que sus padres tienen momentos de debilidad, y que no son perfectos. Como los padres que están intentando educarles en ese camino de perfección, ellos se rebelan contra los padres diciéndoles, pues tú eres igual o peor que yo, aunque eso no sea así. ¿Qué podemos hacer entonces? Hay un ejemplo que siempre podemos dar, y que siempre debemos dar. El ejemplo de la conversión. El ejemplo de la lucha. El ejemplo del esfuerzo. Si nosotros nos presentamos ante el mundo, todos nosotros, todos los bautizados, si nosotros nos presentamos ante el mundo como perfectos, nuestras obras inmediatamente nos desautorizan, nos descalifican. El único perfecto es Jesús. Y eso es lo que tenemos que decir. Jesús es la luz del mundo. Yo no soy Jesús, yo no soy Dios. Jesús es la luz del mundo. Porque él, además de la enseñanza verdadera, tenía la santidad perfecta. Solo Jesús, la Santísima Virgen, que es la Inmaculada, solo Jesús, y en consecuencia junto a él, como madre suya, no como diosa, como madre suya, la Santísima Virgen, son la luz del mundo. Nosotros no lo somos. Y eso es lo que tenemos que decir. Yo te puedo mostrar el ejemplo de alguien que lucha, que se cae y se levanta, que vuelve a empezar. No te puedo mostrar la perfección que tú quieres ver en mí, porque esa perfección solamente la puedes encontrar en Dios. Si nosotros fuéramos capaces de tener la humildad suficiente, como para decir, cuando te interpelan, pues tú también haces esto, tuviéramos la humildad suficiente de no defendernos, porque quizá tengan razón, aunque no tengan toda la razón, podríamos decir, tienes razón, es verdad, soy una persona con defectos, soy una persona pecadora, no sé si más o menos que tú, igual o menos, da igual, soy una persona con defectos, pero no estoy señalándome a mí mismo. Estoy hablándote de Cristo. No te pido que me sigas, te pido que sigas a Jesús. Solo Él es santo, solo Él es la luz del mundo. Yo quiero transmitir la luz que de Él me viene para ayudarte, y quiero transmitirte como quizá el mejor ejemplo que te puedo dar, quiero transmitirte mi deseo de estar continuamente luchando para ser mejor. Quiero transmitirte el ejemplo de la conversión. Hagamos esto. No nos importe a la hora de transmitir una enseñanza que seamos pecadores, porque también los pecadores pueden transmitir un buen ejemplo, el del arrepentimiento. Y que así sea. Gracias.